Te miro con dulzura, con ternura, con afecto y sé que ya nos amamos como antes en un hotel de las afueras, los dos mirándote yo no tengo nada nuevo que decirte y sufro Sentimos que el tiempo nos pesa, nos ha costumbrado a soportarnos y nos besamos vagamente y hasta mañana Podría ser que naciera de nuevo el amor Parece ser que el pasado no tiene valor Podría ser que una luna nos vuelva a brindar Parece ser Renunciamos con facilidad Me extraño tanto la locura El nerviosismo del comienzo Eres tan familiar No hay emoción posible Pero algo nos ata tan fuerte Que no queremos que termine Y perpetuamos el silencio Igual que siempre Sentimos que el tiempo nos pesa, nos ha costumbrado a soportarnos Y nos besamos Y nos besamos vagamente Y hasta mañana Podría ser Podría ser Que naciera de nuevo el amor Parece ser Que el pasado no tiene valor Podría ser Que una luna nos vuelva a brindar Parece ser Parece ser Parece ser Renunciamos con facilidad Y mientras estoy en vida Por algo que duró Me siento sola y frágil Al andar Podría ser Que naciera de nuevo el amor Parece ser Parece ser Que el pasado no tiene valor Podría ser Que una luna nos vuelva a brindar Parece ser Renunciamos con facilidad Aceptir 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 Datir Aceptir Aceptir Gracias.